Conductores de la Ruta Santo Domingo-Jaina incrementaron 5 pesos al pasaje y a partir de lunes sumarán 10 más para llevarlo a 70 pesos. Susan Castaño está en directo desde algún punto de la ciudad y nos amplía adelante. Gracias, buenas tardes. Conductores consultados de la Ruta Santo Domingo-Jaina explican que el aumento del pasaje se deba a la eliminación del subsidio de combustibles a la medida tomada por el gobierno de aumentar los peajes. No, por el subo del peaje, el quito del subsidio ya que no tenemos gasoil. Hubo una alza de 5 pesos por motivo al peaje, aparte de la alza que hubo antes. Para quitar el subsidio entonces hay que volver a incrementar el alza. Hemos tenido que subir el pasaje por todos los costos de los combustibles, de los aceites, de la goma, de todo, no solamente el peaje. Pasajeros consultados se quejan por el alza del pasaje. Me afecta mucho porque uno se descuadra de su pasaje. Mira, yo mi mano trabajo. En mi caso, quien me da mi pasaje para ir a la universidad es mi esposo. A nosotros nos afecta directamente al sueldo que le vengamos porque realmente lo que viene siendo una reducción de sueldo. Me afecta muchísimo porque a veces yo no ando con el dinero suficiente, tú me entiendes, y no. No, no está bien eso porque la cosa no está subiendo todos los días la cosa. No tenemos fuente de trabajo. Hay que destacar que las tarifas de un expreso Santo Domingo Jaina oscilan entre los 60 pesos y una caliente entre los 50 pesos. Nota es el incremento de 5 pesos. Por el momento son los detalles que tengo desde el control Santo Domingo Jaina de transporte público. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Susan. Buenas tardes.